En el día más brillante y en la noche más oscura, podrá una franquicia regresar en una nueva dirección. Bienvenidos una vez más a la Autodela, Ruth del Geek le saluda Jorge. En días recientes han dado anuncios sobre el elenco de la miniserie Lanters. Esta miniserie es una nueva adaptación de los cómics, mitología y lore de Linterna Verde. Los Linterna Verdes no son el típico superhéroe cuando uno va descubriendo estos cómics. La versión corta, desde hace milenios extraterrestres conocidos como los Guardianes del Universo han creado anillos de poder con energía verde para seleccionar a las personas más valientes de distintos planetas para patrullar la galaxia, como miembros del Grupo Linterna Verde o Green Lantern Corps. Estos anillos se basan en la voluntad e imaginación de los portadores para crear construcciones como armas y herramientas. En años recientes de los cómics se ha ido revelando que el planeta Tierra ha tenido bastantes linternas verdes debido a que la Tierra es un constante foco de cataclismo universal y multiversal. Los Linternas Verdes más conocidos de la Tierra son Hal Jordan, John Stewart, Kai Garner, Kyle Rayner y Jessica Cruz, entre otros. Pero no podemos olvidar a Alan Scott, el Linterna Verde de los cómics originales, pero lastimosamente a pesar de ser los personajes más poderosos del universo, los Linternas Verdes siempre han sido apuacados en popularidad por otros héroes de la editorial Batman Comics. Digo, DC Comics. En el 2011 se estrenó la película de Linterna Verde con Ryan Reynolds y resultó un fracaso de taquilla. Pareciera que el estudio Warner Brothers, que son dueños de DC Comics, han tratado el material como radioactivo, ya sea por su historia complicada o porque no quieren otro fracaso. Por un lado, a pesar de que Reynolds hizo un trabajo decente como Hal Jordan, los resultados de la película han sido constante burla de parte de Reynolds en sus películas de Deadpool, mientras que el estudio ha tratado de hacer lo posible para reducir la magnitud de los Linternas Verdes en las series de Arrow e incluso Zack Snyder prefirió solamente hacer una pequeña aparición de un linterna en su Liga de la Justicia. Trató de incluir una versión de John Stewart en su película final, pero no lo concretó. El productor Greg Berlanti había propuesto una miniserie para HBO con el título Lanterns, pero este proyecto tampoco se concretó. Entre el 2023 y 2024, en la nueva dirección de producciones de DC Comics para Warner Brothers, el productor James Gunn reveló que está desarrollando una nueva miniserie llamada Lanterns, Linternas. En esta miniserie se presenta al nuevo linterna verde John Stewart y al veterano Hal Jordan investigando un homicidio en la campiña de Estados Unidos. Si este misterio involucra a los Linternas Verdes, sin duda estará relacionado con amenazas extraterrestres. Aunque la premisa no es una historia a nivel Star Wars y más bien a nivel Expedientes X o Smallville, hay historias de los cómics de linterna verde que tienen esta premisa del misterio extraterrestre en un ambiente rural norteamericano. Por otro lado, todo indica que la serie sería similar a la película animada Green Lantern First Flight con Hal Jordan en su primer día investigando un misterio con su mentor y eventual rival siniestro, que a su vez la película animada era un tributo a la película Training Day, día de entrenamiento con Denzel Washington e Ethan Hawke. Durante el desarrollo de Lanterns, George Rowling y Matthew McConaughey estaban siendo seleccionados para el papel, pero eventualmente se confirmó que Kyle Chandler de la serie Friday Night Live será el nuevo Hal Jordan. Según rumores, la idea de un Jordan mayor viene de la visión futurista del personaje en el cómic Kingdom Come, en la que Jordan tiene un castillo patrullando la Tierra, y hay quienes creen que esto es para retratar como en los cómics la posible caída de Jordan ante la entidad extraterrestre del miedo Parallax, y que los eventos de la miniserie traerán como resultado a Jon Stewart como el único linterna verde oficial en la Tierra. El actor Aaron Pierre de películas como All y la serie Krypton interpretará a Jon Stewart en los cómics, mientras que Jordan hace construcciones sencillas, Stewart es un arquitecto estoico con entrenamiento militar, con construcciones más metódicas y precisas. Sería interesante que lo que estén buscando en esta serie sea una relación similar a los agentes J y K de Men in Black en las dos primeras películas de Men in Black. Agente novato impulsivo con un rígido mentor, en Lanterns veremos lo inverso, novato rígido con un mentor impulsivo. Por otro lado tenemos que James Conn ha confirmado que eso es parte del universo de DC Comics que está iniciando con la serie animada Crypto Commandos, la película Superman, y posiblemente la segunda temporada de Peacemaker, un mundo en el que ya existen superhéroes y que necesitan una guía. Según las fotos de la filmación de Superman, este mundo ya tiene al actor Nintan Filion interpretando a Guy Garner, el linterna verde de la tierra más impredecible y bravucón, pero a la vez más ingenuo. Según reportes y rumores, como en los cómics, es parte de una Liga de la Justicia que es propiedad del empresario Max Lord. En esta película pareciera que Garner se bebe el Kool-Aid de la compañía de Lord, así que sería interesante ver una pelea entre Jon Stewart y Guy Garner. Por otro lado, Aaron Pierre físicamente es bastante parecido al diseño de Jon Stewart en la serie animada de Liga de la Justicia. Si hay algo que no quisiera ver en esta versión de The Lanterns es que traten a Hal Jordan como Disney ha tratado a Indiana Jones, pero sí sería interesante que Kyle Chandler traiga una vibra estilo Kurt Russell en contraste al Jon Stewart de Aaron Pierre. Ahora, hay que tomar en cuenta que aún no sabemos si en este mundo existe algún otro linterna verde como Kyle Rayner o Jessica Cruz, quienes han tenido bastante popularidad, en especial Jessica Cruz. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Gake. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.